Música Mira que no se le ve a la bolsa ¿Se le ve? ¿Estoy oyendo? Sí, uy, bueno Tarde de fútbol nos encontramos en Atlantis La ciudad que está debajo del agua No para de llover en nuestro país Y se enfrentan Santa Tecla contra Universidad de El Salvador El juego de la jornada Porque los demás lo suspendieron Así que es el único que se va a jugar Así que vamos a ver como les va a estos dos equipos Santa Tecla contra la U En esta edición en el Coro de la Olimpia 33 Música Por las lluvias del fin de semana Se suspendió toda la liga mayor Menos en las delicias Así que hablamos con los jugadores Para ver que piensan de ser Los únicos en jugar bajo la lluvia Música Mejor la entrevista antes Así salimos de un solo Decirnos que opinas de la victoria de la U Quizá lo más conveniente Era suspender todos los partidos Sabemos que cuando está el clima así Independientemente en la cancha donde se juegue Siempre se torna peligroso La verdad Me dio igual Porque ese partido ya La mente ya lo tenía Que lo íbamos a jugar Y esperamos que el día de ahora Si nos da la partida de anotar Puedo meter un gol Y ganar Los tres puntos son los más importantes No te van a ganar De quedarte mejor en la casa Y todo No A uno siempre le alegra también jugar Y puede ser la felicidad de uno Y también hay que cumplir Así toca Esto es lo que queremos Y ni modo ¿Pronóstico? Ganamos Ganamos Bueno aparte de que es el único juego Pero por qué ¿Cómo se siente que toda la gente Está pendiente de la U Tienen que estar más pendientes todavía Ahí está Buenísimo ¿Algún mensaje para la afición? Que se venga Que todavía es hora Bueno que una noche lo vas a dar Mañana va a salir No todavía no se vengan Mañana Que cuiden nada más Pero la afición no falló A pesar de la lluvia ¡Ey no se vayan! Entraron los equipos a la cancha Se calmó la lluvia Y los fieles aficionados Estaban en la grada Saluden Saluden Ven que son las únicas del estadio Así que saluden Los pericos pegaron primero Con Irvin Herrera Y después con Martín Jiménez Los locos del cafeta cantaron Y se la pasaron bien en la tormenta Y los pumas estuvieron juntos A pesar de ir abajo en el marcador No perdían las esperanzas En los jugadores Nos ponen a jugar cuando han suspendido toda la fecha Quieren recortarle presupuesto al equipo El equipo no tiene afición Estamos hechos Hechos una desgracia O sea, ¿qué esperamos de este fútbol tercer mundista? Nada Nada más Solo esperamos seguir en las buenas y en las malas Como siempre ¿Y que remonte ahora? Claro que sí Tiene que remontar Porque si no Si no, ni modo Aunque sea sintética la cancha Siempre hay peligro pues también Hay la lluvia Y como pudiste ver También hay mucha lluvia eléctrica Y pueden haber también como accidentes en el estadio Llegó el medio tiempo ¿Algo tarde? Sí Bando cero perdiendo Ustedes Y la danza para que baje la lluvia Que no resultó Irving Herrera con tiro libre puso el 3-0 para los periquitos Quienes pidieron a Luis Sinestroza Él tenía un secreto para este clima Que hace una semana estabas entrenando vos con un paraguas Para que no se te moje la pólvora para el partido No, yo creo que es una distracción de alegría del grupo Después de ese partido marcaste dos contra la alianza Marcaste contra la alianza si no me equivoco Sí, bueno, gracias a Dios se me dio la oportunidad Este día ahí con el paraguas Yo creo que eso fue una motivación de los compañeros mías De todo Yo creo que una estrategia para anotar gol Aunque no hizo gol Pero dio pase para que Ricardinho de Pechico Pusiera el 4-0 Y ya se iban los del UES Pero no se movieron Esperando gritar gol bajo el agua Pero no pudo ser La victoria fue para los locales Y los Pumas a casa Esperando ganar en la próxima Y así acabó ese partido en el estadio Las Delicias Santa Tecla venció 4-0 a Universidad del Salvador En un juego que hubo mucha lluvia Y que la gente pues a pesar de eso Vino a apoyar a su equipo a la UES Y también a Santa Tecla Así que nos despedimos en la cámara Elías Girón, El Chele y su servidor Milton Aparicio Y nos encontramos en una próxima ocasión Ya un poco más secos esperemos Así que nos encontramos en la próxima En El Color en Olimpia 33